¡Suscríbete al canal! 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 Digamos que pone una escalera para alcanzar una ventana que está muy, muy arriba, que asumen que no es alcanzable. Bueno, esta escalera para llegar a la ventana se le llama exploit, ¿no? Y mediante ese exploit, y como el nombre lo dice, explota la vulnerabilidad que sería la ventana abierta para entrar a la organización e infectar o hacer, pues, ahora sí que los objetivos que el criminal que esté detrás tenga en mente, ¿no? Oye, Marisol, ¿y estos objetivos ahorita son netamente monetarios o el robo de información ha sido también uno de sus objetivos primarios? ¿Cómo lo han vivido? Pues, realmente, la realidad es que la respuesta es muy sencilla. Lo que motiva a los atacantes es siempre el dinero. Entonces, cuando tú me dices, bueno, cerraron información, ¿cómo lo traducen? Pues, ahora sí que extorsión. Está el tema del ransomware en donde se pierde todo el prestigio de una organización. Alguna vez tuvimos un cliente, bueno, no un cliente, más bien un, pues, sí, un cliente cuando estábamos en etapas de educarlo y ya cambió la persona de responsable de la seguridad, pero mantengamos su anonimato en donde estaban todavía en etapas muy tempranas de entender qué es lo que necesitaba en su infraestructura de seguridad. O sea, es un cliente en el sector de retail y alguna vez nos dijeron, bueno, ¿qué más da que un atacante entre a mi red? Pues, ¿qué se robará? El precio de las naranjas. Y dijimos, no va por ahí. Se roba, pues, los datos de todas las transacciones que hacen, se roban las tarjetas de crédito, la confidencialidad de tus usuarios. Y de ahí, en México no es tan agresivo en materias de, por ejemplo, mostrar a la prensa que alguna organización fue vulnerada, pero en otras organizaciones, en otros países sí es muy, muy agresivo esto. Entonces, si te vulneran, tienes que avisarle al público, tienes que avisarle a la prensa y básicamente decirle a tus usuarios, a tus compradores, ¿no? Asumiendo que eres una cadena de retail, si tú compraste los últimos 6 meses, pues, probablemente tu tarjeta de crédito la tenga alguien más. No somos nosotros. Entonces, bueno, como usuario final ya no quiero regresar a esa tienda porque dices, bueno, ¿qué clase de confianza me están dando? Claro, afecta la reputación de forma inmediata, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué están tratando de evitar las organizaciones? Que esto suceda, en primer lugar. Y si esto, en el peor de los casos, ya sucedió, bueno, pues, le van a pagar en el tema de ransomware al atacante y por eso es ransom, ¿no? Es un secuestro para que esos datos se lo regresen intactos, nunca se haga mal uso de ellos. Y, a cambio, pues, estamos hablando de extorsiones. La más grande que hemos visto es de 10 millones de dólares. Entonces, el atacante normalmente pide más. Este 10 millones de dólares fue una negociación que se dio en donde pidieron 40, lograron bajar la 10. Pero, bueno, luego sale esto, pues, mucho más caro que tener una organización bien protegida, hacer este tipo de prevención, no la remediación. Pero siempre, 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 la intención del atacante es conseguir dinero de alguna otra forma porque esa es su forma de vida. Ese es su trabajo, por decirlo así. Claro. Oye, Marisol, ahorita, pues, básicamente, así como lo planteas, pues, nos agarraron con los dedos en la puerta, ¿no? Fue así como que todos a su casa y las empresas así, pues, haciendo lo posible por, pues, operar, ¿no? Con todas estas restricciones. Digo, yo entiendo la situación y entiendo también a los empleados, pues, ahora sí que haciéndose cargo de todo, desde el niño y todo y aquí y allá y en la casa y la llamada, ¿no? Es muy fácil caer, ¿no? En que alguien te llame y te diga, oye, te doy soporte, dame tu contraseña, ahorita te ayudo y, este, sí, sí, yo voy a ver cómo está la estufa, no sé. O sea, te distraes mucho, hay muchas cosas. Y esto nos agarra con una poca cultura de trabajo en casa, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que es algo que, este, que no se usaba, ¿no? No era como previo a la pandemia, no era algo común. Ahora con esto, pues, tuvimos que aprenderlo, pues, ahora sí que a golpes, ¿no? Fue así como el 1, 2, 3 de trabajo en casa lo más rápido posible. Ajá. ¿Cuál ha sido esta lectura de su parte? ¿Han visto que el mercado ha acogido este home office ya como parte de la cultura? O en algún momento, es decir, esto es temporal, esto es temporal, aguántalo, aguántalo y en cuanto podamos regresamos a operaciones tradicionales. O han percibido que realmente ya abrazaron esta cultura y están viendo cómo fortalecer la seguridad en estas condiciones para futuro. Muy bien. Mira, la verdad es que sí presenta ciertas vulnerabilidades el migrar a los usuarios remotos a su casa. Hay algunas empresas que ciertamente no están. Y, mira, hablando del tema de casa, mi perro nada más se pone a ladrar cuando está en llamadas. Así pasa, así pasa. No hay falla. Es eso. Está bien, está bien. Bueno, volviendo al tema, entonces, mira, las organizaciones están dando, volviendo al tema de la casa, imagínate que a la hora de que migras a los usuarios, ahora sí que a tus usuarios, ¿no? Tú siendo el responsable de seguridad o de tu organización, los migras a sus casas porque no te queda de otra. Y ahí es donde se abren más ventanas. Entonces, tú ya tenías bien protegida tu puerta, de pronto tus ventanas y en eso se abren más. Son más vulnerabilidades. Entonces, hay algunas empresas que dicen, híjole, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago con esta? Pues, ahora sí que incremento en superficie de ataque, ¿no? Entonces. Sí, por lo menos en la oficina tenías al guardia de aquí es vigilancia, joven, ¿no? Pero en la casa, pues, no tienes nada. No, y también volvemos un poquito al punto que mencionaste. Sí hace falta un poquito más de educación en cuanto a higiene, de ciberseguridad para los usuarios de una organización. Estamos hablando de, ahorita que comenté de inicio, ¿no? Que los atacantes lo primero que hicieron fue hacer dominios falsos, páginas de phishing con temas de coronavirus. Sí, sí. Pues, educar a tus usuarios. ¿No te parece que fue como democratizar la vulnerabilidad? Porque antes era como spear phishing, algo muy como ya detectado. Y ahorita fue así, pues, todo mundo es susceptible. Suéltalo y a ver quién cae, ¿no? Sí, no, y la verdad es que debemos de reconocerle a los atacantes que son muy creativos, son creativos en la, porque finalmente necesitan que alguien con una persona que caiga en una organización que sea, pues, uno de sus blancos de ataque ya entraron a la red, ¿no? Entonces, una de las, ahora sí que, y lleva la conciencia de educar a tus usuarios, no solamente tener una infraestructura muy robusta, pero uno de los principales, pues, ahora sí que vulnerabilidades es que tus usuarios de pronto, pues, se metan a páginas que no deben, si no tienes por ahí el filtering adecuado o que hagan clic en phishing o que descarguen malware, por ejemplo, o se metan incluso, esto ha pasado a farmacias que no existen, a farmacias hechizas en donde quieren por ahí poner sus datos y comprar algo, ordenar oxígeno, te digo, explotan hasta la desesperación, que es terrible. Ellos no tienen ningún tipo de ética. Y, pues, por ahí, pues, si descargan malware y tú estás en un dispositivo de la organización, pues, fácil entran a tu red. Si tu celular por ahí estás usándolo también para conectarte a la red, pues, esto pasó mucho, sobre todo en Android, hicieron algunas aplicaciones del coronavirus en donde te decía, pues, ahora sí que datos públicos, ¿no? Como de John Hopkins, cómo estaban los países, si es quien estaba más infectado, el porcentaje de letalidad. O sea, entonces, se ve como una aplicación genuinamente buena, pero, pues, la descargaban en su celular y por ahí de pronto tenía un código escondido. Y ahí entraban, vulneraba el celular y si se conectaban a la red de la organización, pues, entraban, pues, ahora sí que la organización. Entonces, si hay retos, hay bastantes retos, pero también esto presenta oportunidades, pues, bien interesantes para todas aquellas organizaciones, pues, que están en la vanguardia, ¿no? De estar siempre un paso más adelante. De los atacantes para las que ya tenían una infraestructura de ciberseguridad robusta, pues, es tan robusta a veces, y te lo digo desde el punto de vista de Palo Alto Networks, no quiero sonar como infomercial, pero sí previene un poquito que los usuarios, pues, hagan estos errores humanos y, pues, tengan la suficiente inteligencia artificial y machine learning para que el sistema, pues, en automático detecte un cambio de comportamiento, se están descargando por ahí bases de datos a las cuales un usuario realmente no tiene por qué estar hasta incluso a la hora en la que se conectan, pues, por ahí tienes un análisis en usuario, en aplicaciones, y creo que es lo importante tener en mente, sí tener un control adecuado de prevención, de no solamente fijarte en, pues, la infraestructura que ya está un poquito, pues, descalificada, ¿no? Estamos hablando de fuerte protocolo, eso ya está un poquito caduco, el tema del antivirus para mantenerte al día también ya está muy caduco, entonces, pues, se presenta un reto, ciertamente, pero una oportunidad, porque así como los atacantes están aprovechando toda esta tecnología de automatización, de inteligencia artificial y demás, pues, de este lado siempre debemos de estar un paso adelante y tener esa información disponible desde antes, para así como ellos explotan a la nube, explota toda esta, pues, tecnología, del otro lado de los buenos, digamos, ¿no? Los que estamos manteniendo a los hackers maliciosos, pues, ahora sí que está tejeto, estamos ya un paso adelante con la inteligencia artificial, con machine learning y demás, y es importante siempre, pues, cuidar a la red, a todas las aplicaciones, los datos que se suben a la red, en donde sea, aquí, todas esas, pues, ahora sí que firmas de seguridad, hasta los dispositivos IoT hay que protegerlos. Por otro lado, está el endpoint, como ya dijimos, la laptop, el celular, pues, son vertientes de, pues, ahora sí que son riesgos de ataque, y por el otro lado, la nube, ¿no? Es importantísimo, sobre todo, muchas empresas ahora con el tema, pues, de trabajo remoto, pusieron muchas de sus aplicaciones en la nube, para que los usuarios de donde estén, las alcancen, y si no tienes unos protocolos de seguridad, no solamente para datos en la nube, sino para las aplicaciones que residen en la nube, no puedes hacer frente, pues, a este tipo de amenazas, ¿no? Entonces, hay que tener la infraestructura adecuada, educar al personal de forma adecuada, y, pues, realmente estar a la vanguardia, y, bueno, para las organizaciones más pequeñas, que de pronto me dicen, oye, Marisol, pues, no tienen a lo mejor el dinero para tener hasta un área de ciberseguridad. Bueno, siempre hay soluciones, ¿no? Hay, pues, varios, ahora sí que hay varias organizaciones que ofrecen sus servicios de seguridad, como contratando como un tercero, ¿sabes? Los famosos SOCs, y tener higiene en general de ciberseguridad, pero, ahora sí que estoy hablando mucho, no sé si estoy atacando bien a la respuesta. No, está muy bien, está muy bien. ¿Cuál es ese higiene? ¿Qué edad que podríamos tener? Sí, Alina. Nada más, perdón, gracias por explicar, hay mucho, nosotros difundimos el programa en ciertos grupos de diferentes niveles, pero agradezco mucho que seas tan puntual, porque esto también llega a personas que no son a veces tan letradas, pero gracias por explicarlo. Ya continúe. Con gusto. Sí, sí, sí. No, ahora sí, si nos puedes comentar o compartir un poquito acerca de esta higiene de la que hablas, porque, eh, digo, pues sí, somos, somos, este, humanos, y ya tenía, en una entrevista previa hablamos con, este, una arquitecta que nos platicaba sobre el home office, y cómo, eh, los humanos, pues tendríamos a ocupar los espacios, y él usó una frase muy importante, eh, somos como el agua, buscamos a dónde, dónde tomar territorio inmediatamente, o sea, nos dejas un ratito con una laptop en las manos, y seguramente lo usamos para la chamba, pero al rato también estamos buscando los hobbies ahí mismo, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, pues somos, somos muy susceptibles a todo, ¿no? Entonces, eh, qué, qué cosas o qué comportamientos podríamos tener, pues para, para no regarla tan, tan fácilmente, ¿no? En, en casa. En casa ya, no hablando como empleado de una organización, sino como cualquier persona desde casa, o sí, como empleado de una organización. Como, o sea, como una, a lo que se refiere es como tips, ¿no, León? O sea, que no puede ser como algún consejo para, para quienes están trabajando, digamos, desde casa. Bien, pues ahora sí que para las organizaciones sí tienen un nivel de responsabilidad mayor al de, pues, usuarios regulares, porque, porque es más fácil que un atacante, como ya mencionamos, están ellos inspirados, ¿no? A, a conseguir dinero. Y si roban mis datos míos de Marisol González, pues, ¿qué tanto valen mis datos? O sea, sin desacreditar lo que nosotros como individuos somos, si no eres una persona que tiene un valor de millones de dólares, no eres un, no eres un blanco de gran atractivo para el atacante, digámoslo así. Entonces, las campañas que nos llegan a nosotros son masivas, no son dirigidas. Es decir, que por ahí alguien está enviando spam y, pues, por alguna razón tienen tu correo y tú le diste click. Hay spam que es muy claro de identificar y hay spam que está un poquito más sofisticado. Entonces, algo básico es siempre, siempre antes de darle click a cualquier liga, hay que hacer, pues, ahora sí que navegar con el mouse arriba del URL que está indicado y ver de dónde viene ese dominio, ¿no? Y si es con el celular, a mí me entra la paranoia porque no lo puedo ver o no sé si se puede también hacer lo mismo. Mira, como te comenté, si es una organización, tienen ellos ahora sí que más responsabilidad porque es más fácil que los quieran atacar ellos y si sean ataques dirigidos en donde el script está hecho para atacar, por ejemplo, a este banco en particular, ¿no? En cuyo caso, pues, si ahora, si los llegan a atacar, pues, es catastrófico. Ellos no se pueden dar ese lujo. En el caso de nosotros, por decir algo, a mí en el celular adicional a que sí hay ciertos, en Palo Alto no, ciertamente tenemos protección para el endpoint y ahí es donde se incluye el celular. Entonces, si tiene, pues, la infraestructura adecuada, tu celular está protegido. Pero asumamos que no. Asumamos que trabajas para una organización que no es tan sofisticado, es un poquito más, pues, digamos atrasado, ¿no? En temas de estar a la vanguardia en materia de ciberseguridad, lo mejor que te puedo recomendar es si es de un usuario que desconoces, no le hagas clic. Y si hay faltas de ortografía, algo en donde cae mucho es una oferta de trabajo, en donde está el inglés hasta mal redactado. De pronto te dice, oye, soy el príncipe de Saudi Arabia y te quiero dar 50 millones de dólares porque no tengo herederos. Y no te indican ni siquiera en qué país estás. Tienes que tener también esa escepticismo para no caer en todo este tipo de, sobre todo si no es alguien conocido. Ahora, cuando ya estamos hablando de ataques mucho más sofisticados, tenemos por buena fuente el conocimiento de, por ejemplo, alguien que trabajó en la Casa Blanca y trabajó en Palo Alto Networks. Se tiene que mantener anónimo por distintos temas, pero nos comentó que si estaban atacando a alguien de la Casa Blanca por nombre y apellido, porque querían usar a esa persona para entrar a la red de la Casa Blanca en Estados Unidos y descargar información. Y esto normalmente está, pues hay otro país detrás de este tipo de ataques. Entonces es una guerra digital, pero a nivel, a escala, pues entre países, no es un conflicto político. Eso ya es inteligencia, no? Ya estamos hablando de otro nivel. Así es. Y sabes qué pasó ahí? Esta persona de la Casa Blanca estaba hablando con su esposa, estaban discutiendo comprarse una camioneta, la camioneta que ustedes gusten. Cuando colgó el teléfono, le llegó un mail con el nombre de la esposa diciendo, encontré los siguientes links que la están vendiendo para que lo revises. Él, ¿sabes qué hizo? Llamó a su esposa y le dijo, tú me mandaste esto, porque se me hace raro que ya tengas esto listo. Y dijo, no, yo no fui. Entonces a ese nivel de sofisticación, disculpen, es al que puede llegar un atacante cuando ya es un ataque dirigido, en donde te puedas casi impersonar. Probablemente había por ahí una coma o algo que delate que no era el email, a menos de que de plano la esposa estuviera hackeada porque ella no estaba bajo la protección de la infraestructura de la Casa Blanca. Y a lo mejor se metió un café internet y por ahí dejó sus datos. O sea, vamos, hay tantas cosas que puedes rastrear en donde la regó el usuario, ¿no? Se metió un foro de discusión y dio un nombre y un password que usa constantemente. Entonces, eso lleva a lo siguiente. Tu contraseña no la debes de usar. Y sé que muchos detestan esto, pero no la debes de usar en más de un sistema y la debes de estar cambiando por higiene cada 30 días. Claro. Marisol, y fíjate que ahora me viene a la mente un poco que es más fácil infundir miedo por la información. Es decir, cualquier persona puede meterse a investigar sobre tu correo electrónico, sobre qué redes sociales tienes. Y evidentemente cuando hacemos login con Google, con Facebook, todavía tenemos más información sobre estas personas, pero parecería que pues ya en ese sentido el infundir un, oye, yo sé que tú tienes un crédito que y más ahora con las fintech, me atrevería también a decirlo. Sé que manejas una línea de crédito, que puedes hacer otras cosas y que, por ejemplo, con filtraciones tan bobas que lo hablábamos hace un par de semanas como la de Clubhouse que tienen ligado, o sea, tienen relacionado el Twitter con Clubhouse, con tus amigos, ¿no? Son datos que no parecerían tan importantes como los financieros, pero que ya calificados nos pueden dar unas estrategias o ya mezcladas esas bases, pues, de una importancia que pues puede, o sea, en el cúmulo de esa información puede darnos información muy, muy valiosa para extorsionar, ¿no? O sea, yo lo veo un poco así a la larga. Sí, finalmente lo que va a impulsar a que las organizaciones pues se pongan más serias en las que no estén en ese nivel en materia de ciberseguridad es hasta que les dan un susto, ¿no? Es decir, hasta que por ahí piensan que están siendo hackeados o de plano que ya les haya pasado y lo vimos con WannaCry, fue un suceso, uno de los ataques más grandes que ha habido probablemente en la historia de la ciberseguridad, en donde en solo 30 minutos se propagó el malware. Nada más porque un usuario pues hizo clic y se robaron sus credenciales. Vaya, entonces esto es un tema de velocidad y bueno, también depende mucho del usuario, ¿no? Por ahí comentamos ya, si tú vas a una tienda, no tiene que ser de retail, pero hablando un poquito de lo que acaba de suceder con Facebook, en donde tuvieron ahí un hackeo masivo, bajaron sus bases de datos, pero nosotros como usuarios seguimos metiéndonos a Facebook. Entonces no estamos metiendo esa presión en donde le decimos, pues con quien estamos haciendo negocio, porque finalmente Facebook hace dinero cuando estamos ahí navegando, les pagan por nuestro tiempo en la aplicación básicamente. Y si nosotros no estamos haciendo algún tipo de castigo, es decir, ahora ya no voy a tener cuenta en Facebook porque mis datos están allá afuera, pues las organizaciones dicen, bueno, pues yo sigo operando normal y pues, es una disyuntiva y una decisión, no solamente ética, por así decirlo, de decir yo, yo quiero ser congruente con mis valores y voy a dejar Facebook, sino también social y hasta económica. Hay personas como yo que administramos redes sociales o que de repente me dicen, oye, necesito que tú seas mi contacto de apoyo por si me llegan a robar algo el Facebook o cualquier otra cosa. Y yo económicamente no puedo dejar Facebook porque me quedo sin trabajo, ¿no? O algunas generaciones, Salina, se pueden volver parias porque su contacto social es a través de eso, ¿no? O sea, te excluirías, ¿no? Gente que vende, por ejemplo, por catálogo, que empiezan sus pequeños negocios, no se puede simplemente despegar, e incluso a veces creo que podría parecer una decisión elitista, ¿no? Quienes sí se pueden dar el lujo de poder solamente usar Signal y apartarse de todos los demás. Entonces, no es que estemos como con la mano en el cuello de que nos tienen controlados, sino a lo que voy es que sí, ese castigo, pues es difícil poderlo hacer cuando estamos ya tan inmersos, cuando estamos hablando de gente que tal vez opera Shopify y Shopify está súper ligado con Facebook y con Instagram y de repente uno puede decir, oye, por mis principios, este, voy a estar, voy a hacer un, un Geocities y ya voy a operar desde ahí, ¿no? No sé. Es como el meme de si ya saben cómo soy, para qué me invitan. O sea, nos cae medio mal, pero le invitamos, ¿no? De todos modos, ¿no? Bueno, ahí yo lo que veo en Facebook y también, sin crear alarma, realmente los datos que damos en Facebook no son datos críticos, porque también hay niveles en cuanto a qué, qué dato es verdaderamente crítico. A mí, si el correo, honestamente el que uso en Facebook es un correo que ya tengo muy desactualizado, no, no me afecta personalmente que alguien más lo tenga. Sin embargo, si esta información, poniendo el mismo caso en un banco, bajaran la base de datos de los usuarios, ¿no? Y por ahí, pues, ya tuvieran el nombre de la persona, el domicilio, la tarjeta de crédito asociada, ahí sí te pueden hacer un daño. Pero ya viene WhatsApp Pay y ya está en Brasil, o sea, ya no se está pisando los pies. Pero es diferente, porque no solo porque la compañía madre haya sido vulnerada, significa que todas las subsidiarias hayan sido vulneradas. Esto pasa mucho en varias organizaciones, en donde, por ejemplo, por decir en Facebook, sin conocer demasiado de este asunto, puede haber sido vulnerada la parte social y la parte de transacciones, o donde tienen la base de datos de transacciones monetarias, tenga otra infraestructura de seguridad que lo proteja. O en algunos casos contratan a un tercero que lleva a cabo todas las transacciones monetarias, en donde el tercero, en mi caso, sería el responsable de que por ninguna forma, pues, pudieran descargar las tarjetas de crédito y demás. Entonces, el escándalo se hace con base en qué tan grave es los datos que están obteniendo y qué tanto daño le están haciendo a los usuarios. Qué interesante que separes la parte social de la parte económica, porque eso nos va a permitir tener una calificación de las empresas, de saber si podemos o no hacer negocios con ellos, integrarnos con ellos. A partir de eso, me parece muy interesante que lo separes así. Y fíjate que también esto me lleva a otro ejemplo. No sé si por ahí recuerdan hace unos años, Taylor Swift, no recuerdo bien quién fue la persona. Tenía fotos muy privadas, muy íntimas. De celular, ¿no? Lo subió a su iCloud y por, digo, por ser una persona pública, que les digo, ustedes relájense, no somos personas públicas, no estamos en ese nivel de exposición. Subió sus fotos a la nube y algún hacker, alguien que le quería hacer daño, incluso. Y ahí sí, incluso hasta me voy a contradecir, porque pudiera ser con motivos de nada más hacerle daño a su imagen y no tener un incentivo económico, lo cual, pues, rompe la regla un poquito. Claro que hay estas excepciones. Entonces, publicaron las fotos. Yo no sé si las vendieron y por ahí hubo, pues, algún tema económico. Pudo haber sido nada más para arruinar la imagen. Y muchas personas dijeron, bueno, o sea, mi información, entonces, que está expuesta, que está haciendo, pues, iCloud, ¿no? Y ahí es donde, si leen un poquito el contrato, ahí dice que no se responsabiliza Apple por, pues, ahora sí que por almacenar lo que está en su nube. Y desde el momento en que cedes los derechos de lo que tú publicas hacia eso, ¿no? También eso. Así es. Y en cuyo caso las organizaciones por ahí, por eso decía, si usan nubes, pueden ser públicas, ¿no? De Google, de Azure, de Amazon, de AWS, Amazon Web Services. Mientras que estén almacenadas en ello, pues, el servicio que estás pagando no es el de protección de datos. Por ahí te dan una protección mínima. Pero si lees las cláusulas, mucho cae en ellas de, bueno, si te vulneran es un poquito tu responsabilidad. Entonces, por ahí existen empresas como Palo Alto Networks, en donde decimos, bueno, si es nuestra especialización, si estamos trabajando con estos partners y ahí sí se aseguran de que por ningún motivo la información se vulnere. Una persona, un cantante, pues, no va, no va a estar tan consciente. Y finalmente lo que hizo Taylor es, bueno, ustedes tienen mis fotos. Quien las vea sin mi consentimiento queda en su memoria, en su conciencia y, pues, eso no me afecta a mí como artista y ella siguió adelante, ¿no? Y ya algunas personas lo borraron. Sí, pero entonces cláusulas como esas me hacen pensar en un marco como la ley Olimpia, que quien graba, quien empieza a grabar de manera voluntaria un video, una fotografía íntima, ya está cediendo el consentimiento de que esto puede ser filtrado. O sea, ya ni siquiera hablemos de libertad de que puedas enseñar tu cuerpo y mi cuerpo, mi decisión, sino ya simplemente estás en el hecho de crear eso, ya te está dando una, ya estás concediendo el permiso de que eso se pueda filtrar. Pues, o sea, no necesariamente porque el tema de la ley, Olimpia se dio cuando, pues, los videos. Pero que es la distribución, que es otro, que es otro rol. Exacto, la distribución se hizo sin el consentimiento de quien estaba siendo, pues, grabado, ¿no? Ahí sí es más bien un problema con la persona en quien está confiando, la persona que está siendo grabada y que lo mande a su red de contactos, pues, ahí sí es un problema, pues, de abuso de confianza, de arruinar su imagen personal. Y, bueno, son temas ya un poquito tabús, porque no solamente es una foto fea, ¿no? Que sales en mala pose y dices, oye, yo no te di autorización de compartir esta foto en donde me veo horrible, ¿no? Pensando en Beyoncé que le tomaron la foto famosa en el Super Bowl que se ve horrible y luego le hicieron memes y digo, dejen de compartir esa foto. Bueno, es un poquito más grave cuando ya es un tema íntimo, ¿no? En donde, o sea, si ahorita voy corriendo a la calle encuerada, pues, me ponen una multa, yo no sé si me lleven por ahí un día en prisión por estar rompiendo, pues, incluso la regla social. Entonces, ya es un tema más complicado, ¿no? Porque ya... Te lo pregunto porque hay padres de familia que dicen, le debo de decir a mi hijo, sí, tómate esa foto, eres libre de tomarte esa foto, pero no la compartas. Pero si de todas maneras está almacenado en estos servidores que te dicen, oye, posiblemente no está del todo seguro, pues, entonces, tal vez la decisión sería diferente, ¿no? Sí, yo creo que si vamos a, ahora sí que un principio en toda materia de ciberseguridad que es cero confianza, cero trust, eso es una de las recomendaciones, incluso lo que hacemos en Palo Alto Nervos es no confía, siempre verifica. Si aplicamos ese concepto de cero trust ya un poquito a temas de los que estamos hablando, no tanto corporativos, pues, mi recomendación sería, pues, no subir, pues, fotos críticas o de valor emocional, lo mejor importante, a la nube, siempre mantenerlas, pues, cerca de ti, porque tú no cuentas con los medios económicos, para tener en tu casa, pues, una infraestructura de ciberseguridad tan avanzada que le puedes hacer frente a un atacante que ellos sí cuentan con ello, ¿no? Entonces, pues, ya es un tema más. El COVID casi, casi, en, lo platicamos hace un par de semanas, decíamos, oye, si no, bueno, y lo dijo por ahí Marta de Baile, no es mi gurú, me lo comentaron, este, si no tienes 600 mil pesos en el banco para, para que te vayas al hospital, no salgas de tu casa, eso es lo que cuesta más o menos una hospitalización, entonces, es un poco eso, si no tienes, digamos, una cantidad amplia de dinero como empresa y como persona para poder afrontar una situación crítica de seguridad, entonces, simplemente no tomes estas fotografías, no te expongas en ese sentido ni personal ni corporativo, pues. Sí, y no solamente eso, sino el conocimiento, porque muchas veces es, el conocimiento de a dónde estás poniendo tus fotos, como ya dijimos, si la subes a Facebook, pues, les estás cediendo un poquito los derechos a Facebook, porque se están almacenando en su servidor, ya no están almacenados en tu computadora, están duplicadas en manos de alguien más, entonces, hay que tener un poquito esa conciencia de en dónde estoy poniendo, pues, información crítica, en manos de quién y también asumir ese riesgo, que finalmente todos los que tenemos cuentas en redes sociales estamos a la hora de que la estamos creando, asumiendo ese riesgo en donde estamos cediendo, pues, ciertos derechos, ¿no? Que no es lo mismo que cuando abres una cuenta de banco, no, normalmente no firmas una cláusula en donde dices, no pasa nada si roban mis datos bancarios, es muy diferente, por eso les digo el nivel de datos que tan críticos son y que tanto puedan afectar a la persona, y por eso, pues, ahora sí que el banco existe y vive para que nuestros datos sean protegidos y para que ellos puedan tener seguras a nuestras cuentas, a nuestro patrimonio y no perdamos el sueño por eso. Oye, Marisol, mencionabas que, bueno, y eso es cierto, ¿no? La ciberseguridad hoy es un, se mueve en un esquema del gato y el ratón, ¿no? Los delincuentes son bien inteligentes y ciberdelincuentes y andan buscando, pues, por todos lados, ¿no? Y ahora sí que lo más trendy lo agarran y lo modifican y andan con eso. Y para contrarrestarlos, pues, se están generando herramientas tipo inteligencia artificial que buscan, pues, de alguna manera, pues, frenarlos, ¿no? Y buscar comportamientos, pues, extraños, ¿no? Que no suele tener el usuario común, pues, para hacerles frente, ¿no? Porque, pues, es demasiada inventiva de estos ciberatacantes. En este, en el medio de todo esto quedamos los usuarios, ¿no? Ahora sí que a merced de lo que ocurre y se me antoja de repente que al ser evaluados por conducta, tanto por los delincuentes como por las herramientas que nos cuidan, pues, estamos también como comprometiendo nuestros datos personales, ¿no? De alguna manera, pues, nos ven los chones. Ahora sí que enciendes tu computadora y la inteligencia artificial analiza tu comportamiento todo el tiempo. El ciberatacante también está buscándote, pues, cómo hacerte daño. Y este, y de repente, las generaciones actuales, pues, ya no conocen lo que es la privacidad de casa. Ahora sí que viven con una posible exposición todo el tiempo de sus datos en internet. ¿Cómo, cómo sientes esta parte o este cambio de los datos personales, de la privacidad de datos? Yo creo que es importante no vivir esa paranoia porque finalmente la tecnología es un habilitador, es lo que ha llevado a la humanidad ahorita a encontrar la cura, y contra este virus que ha sido tan, tan devastador para el mundo. Es decir, si yo digo, bueno, voy a ser Amish, por decir Amish significando que voy a desconectarme toda la electricidad, el internet, ya no voy a exponerme a la tecnología porque, pues, hay una, hay un riesgo, ¿no? de que me ataquen, pues, te estás perdiendo de todo lo que, lo que ofrece, ¿no? De hecho, esto es importante, uno de, pues, ahora sí, de los principales drivers para que Palo Alto Networks, pues, siga y crezca y crezca y crezca, es, es un habilitador de tecnología. Es justamente, y no es la única empresa que hay, ¿no? Ciertamente yo hablo, pues, de esta empresa porque la conozco, porque conozco su trabajo, porque si la tecnología no me hubiera aparecido de punta, yo ni siquiera estaría trabajando aquí, pero justamente el objetivo Palo Alto Networks es habilitar la tecnología, que tú desde tu celular puedas abrir tus aplicaciones, te conectes, que puedas hacer transacciones bancarias, que puedas intercambiar fotos y que tú estés lo suficientemente seguro de que tus datos no van a acabar en manos de un atacante. Y con eso me refiero, por ahí hay una confusión en donde dices, bueno, si yo no tengo en mi casa más que un antivirus ya este viejito, pues me van a atacar. Normalmente te pudiera atacar una campaña generalizada, no dirigida, pero todas estas empresas en donde sí estás intercambiando tus datos, si tienes una aplicación bancaria, el banco es quien está cuidando tus datos. Si tú estás por ahí en redes sociales, en las fotos, pues bueno, tener el cuidado de no subir fotos demasiado íntimas, ¿no? Eso es, yo creo que tener esa precaución, pero fácilmente tú puedes estar en redes sociales intercambiando fotos y no pasa absolutamente nada. Y es un habilitador para tú conectarte con la gente que si no fuera por el medio tecnológico no te puedes conectar. Entonces veamos a la tecnología como amigo nuestro, como un habilitador para que la humanidad siga estando un paso adelante, que no nos detenga a los atacantes. Para eso estamos nosotros en Palo Alto Networks, para estar siempre un paso adelante. Si ustedes no conocían, se inventó el término Next Generation Firewall a partir de Palo Alto Networks. Antes se llamaba Firewall. Next Generation Firewall es un término nuevo. Recientemente sacamos un nuevo término para protección justamente del endpoint, en donde se le llamaba RDR antes, y de hecho es un término bastante nuevo, ya la evolución del antivirus, Endpoint Detection and Response, Eso significa las siglas. Y nosotros le pusimos una X al principio, que significa X como una ecuación matemática, en donde puede ser la red, la nube, pues el endpoint. Entonces ahí es donde hay detección y respuesta a amenazas en cualquier lugar. Y si esto lo adoptan más y más organizaciones, pues vamos a vivir cada vez más y más seguros. Desafortunadamente algunas organizaciones no aprenden hasta que ya son atacadas. Y bueno, nosotros estamos para ayudarle, remediamos, sacamos adelante, y ya en adelante pues no permiten que suceda nuevamente. Y hay algunas que de plano previenen y jamás les ocurre nada, jamás se escuchan las noticias. Entonces por ahí pues hay unas llamadas de atención para algunos que nunca han sido atacados, cuando leen ahí en los periódicos de ataques y ya se ponen un poquito las pilas para que ellos no sean los siguientes. Y nosotros como usuarios debemos de confiar en las organizaciones si nos sirve algo, pues ahora sí que explotarlo, pero tener pues siempre lo que les mencionaba, Zero Trust, por ejemplo, no bajar una aplicación que no tenga reputación. El creador, cuidar en dónde navegamos, las páginas, qué nos arroja nuestro navegador, porque de pronto sí, ciertamente en algunos buscadores, las primeras páginas no son de pronto las más fidedignas, a lo mejor son las que tienen más clics. Y ya se duplicó el espacio de anuncios en Google. Por favor, díganme si estoy loca o si tengo yo algún virus, que no creo porque tengo antivirus, pero ya se duplicó el espacio de Google de anuncios. Veamos que... Nada más que te voy a decir, y perdón que te interrumpa, ahorita que dijiste lo del antivirus, el antivirus como ya está caducó, sin embargo, para tú mantenerte a la vanguardia, pues actualízalo constantemente. Si lo actualizas, te vas a tener mejor chance de hacerle frente a lo que está allá afuera, porque el antivirus funciona contra amenazas conocidas, pero no contra amenazas desconocidas. Entonces, por eso tienes que estar todo bien. Solo has de estar protegida. Ahora sí, continúa. Claro, claro. No, ¿sabes qué? Quiero, antes de que nos coma el tiempo, que ya nos está comiendo un poco, pero quiero preguntarte tú qué opinas sobre, o desde el punto de vista de Palo Alto, tal vez ya lo están platicando, sobre que, pues tal vez las bases de datos, por ejemplo, como la última de Facebook, bueno, que ya era una filtración desde 2019, pero que ya no es un tema económico, que ya tal vez no les importa tanto el tema financiero de que les paguen o no, sino que las sueltan y los datos ya son gratuitos, y la gente, bueno, no la gente, toda la gente, pero en un foro, pues ya lo pueden descargar, y esto ya entonces no obedece a una recompensa, sino va por otros motivos. No sé si sociales, no sé con qué objetivo, pero esto cambiaría las estrategias de negociación, de protección, de monitoreo. ¿Cambia en algo el juego ahora que esto no tendría costo o podría tener un poco más de acceso hacia los delincuentes? Ahí difiere un poquito porque finalmente sí tiene cierto costo. A la hora de que están publicando cualquier tipo, y hablando de cualquier industria que haya sido, empresa en cualquier industria que haya sido vulnerada, a la hora de que publican en foros, que venden las bases de datos, que quizás no pagaste el ransom, y dicen, bueno, aquí está la base de datos de tus usuarios, si hay cierta explotación económica, porque la reputación de tu organización baja, y todas las organizaciones, o por lo menos en un mundo capitalista, existen para hacer dinero. Si la reputación baja, finalmente tú haces menos plata, porque la gente desconfía de ti, quizás sí tiene cierta repercusión, las acciones bajan, porque si es una empresa pública, se debe a Wall Street. Entonces, cuando las acciones bajan, pues tiene un impacto económico muy fuerte, aunque igual y los usuarios, pues sigan usando la red social. Entonces, siempre hay un costo económico, a lo mejor no es directo o no es muy claro, pero sí debe de haber un costo económico, a lo mejor no lo está, el atacante no está percibiendo un ingreso, pero para la víctima, pues sí hay un costo económico. La reputación se transfiere a costo económico, pérdida de usuarios, pérdida de confianza, castigo en la acción. Entonces, se pueden incluso cancelar algunas negociaciones que se tienen. Siempre, siempre, siempre es muy importante que tu reputación se mantenga intacta para que sigas haciendo negocios, sigas navegando, sobre todo si eres una empresa pública. Entonces, sí te haría como un counter a eso de que sí tiene cierta repercusión económica. Claro, y pues Marisol, agradecemos muchísimo esta entrevista muy interesante y creo que para nosotros es muy importante tener contacto con ustedes, el poder establecer este espacio, invitarlos también a que vengan cada vez que tengan algún reporte, cada vez que tengan algo como esto, que nos mencionas de los firewall, cómo están evolucionando, porque es la manera en la que nosotros también podemos difundir de manera muy clara y muy específica hacia los usuarios finales, a los que son las víctimas, que desgraciadamente son las que nos escriben más. Oye, ya me pasó esto. Y creo que voy a rematar con una pregunta final que es más como a, a este, para sanarme a mí. ¿Cómo le hacen para vender seguridad cuando la gente dice, a mí no me va a pasar nada? ¿O no? O sea, o hasta se vende seguridad hasta que ya pasó algo, o cómo decirle a la gente, de verdad, prevé, esto puede pasarte, ¿no? O sea, cómo crear esa conciencia, a pesar de que todo el tiempo estamos oyendo eso, pero la gente, ahora sí que hasta que el niño se ahoga, tapan el pozo. Buena, buena analogía. Mira, es un poquito como hacerle esta pregunta a los médicos, ¿no? ¿Qué más quisiera un médico que todos nos diéramos nuestro chequeo anual y que no vayamos con ellos hasta que ya tenemos ciertos síntomas, cierta dolencia? Y ya es un tema de remediación más que de prevención. Un poquito va el tema por ahí. Entonces, hay de todo en este mercado. En Latinoamérica, que es el mercado del que yo cubro, pues, hay algunos países que están muy, muy avanzados en tema de ciberseguridad y que ellos tienen un, ahora sí que una forma de, un approach, perdón, estoy pensando en inglés, pues, ahora sí que una forma de ver las cosas con prevención y no quieren que les pase nada, sobre todo que son estas empresas en donde guardan la información absolutamente crítica. Pero siempre, pues, tienes algunos casos en donde, pues, ahora sí que no aprenden en cabeza ajena, hasta que les pasa, pues, toman acción. Y ahí es donde también los podemos ayudar, pues, a que no sea tan grave la cosa y a parar, pues, esto lo antes posible. Hay varios mecanismos que usamos. Imagina, como te dice la analogía, ir al doctor, que hacemos, imagínate, unos rayos X, sacamos un scan de la red y ahí podemos ver si algo está navegando en la red. Podemos también hacer un escaneo de vulnerabilidades, cómo están sus endpoints, cómo está su nube, en donde te dice, aguas aquí, volviendo al tema de la casa, aquí tienes una ventanita abierta, aquí tienes otra, esto no lo estás cuidando. Como un chequeo anual, ¿no? O sea, como el que cada uno se va a hacer. Eso tendríamos que estar haciendo todos, ¿no? Es un chequeo anual de cómo andamos en eso. Así es, un chequeo, hacer conciencia en donde hay vulnerabilidades, en donde podrían, por ahí, pues, entrar. Y para nosotros, digamos, como usuarios finales, pues, tener cierto criterio a donde subimos la información. Y lo que es importante, si por ahí en casa tienen un antivirus, pues, como ya comentamos, que lo esté en actuación constantemente. Y, pues, ahora sí que confiar en empresas que tengan alto prestigio. Y aquellas que hayan sido vulneradas, pues, si ya se remedió el asunto, pues, la verdad es que ya están dándonos confianza como usuarios, que ya no les va a volver a suceder. Entonces, sería estudiar caso por caso. Y, pues, yo creo que eso sería grande rasgo, mi sugerencia. Claro. Más bien ese chequeo no tendría que ser anual. Tendría que ser como, pues, no sé, mensual o bimestral, al menos. Porque un año llegó aquí y es mucho. Sí. Mira, finalmente, si tienes a Palo Alto Networks, te puedes relajar un poquito más. Pero sí, estamos constantemente innovando. Recién compramos una organización que se llama Cripsis. Se unió con Unit 42. Es una unidad de inteligencia de amenazas. Y con ello, pues, tenemos ya todo el análisis acerca del contexto, de los ataques y demás. Y todo esto es justamente para que la inteligencia artificial y el machine learning entren, analicen el comportamiento de un ataque, lo puedan clasificar, le ponen un tag, un hash. Y adicional, pues, ya se previene que eso, pues, ataque a una organización, aunque sea un ataque absolutamente nuevo. Entonces, la tecnología ya hay. Eventualmente se va a abaratar. Eventualmente la tendremos todos en nuestras casas. Por lo pronto hay que tener, pues, ahora sí que el, pues, sentido común. Y cambiar nuestras contraseñas, no hacer clics en, pues, ahora sí que en enlaces raros. Y incluso esto aplica para el teléfono, ¿no? Si te llama a tu banco y te dice, oye, dame tu pin ahorita, cuelga y luego llama al banco y decir, ¿realmente ustedes me están preguntando esto o no? Entonces, siempre verificar cuando algo suene poco confiable. Creo que es Zero Trust, es mi sugerencia en general. No, Zero Trust me lo voy a tatuar. O sea, de verdad, porque ya nada más les comparto algo rápido. La nueva estafa ahora para celebridades. Ahí hay que mandárselo a tu amiga Taylor Swift. Muchos celebridades quieren verificar su cuenta de Instagram. Y esto, pues, para las agencias de marketing, tú lo sabes, es como de quiero mi palomita azul, ¿no? Entonces, pues, muchos hacen su petición. Y ahora les llega un correo que dice, oye, tu cuenta ya fue verificada. Haz un login y, pues, es un phishing. Entonces, les están robando las contraseñas con la idea de que ya les aprobaron esta solicitud que es muy demandada, ¿no? Entonces, aguas con eso. Y esto va evolucionando con las vacunas, con los sitios web. Y esto de las fake news con esto de COVID, hijo, se está poniendo bien, bien interesante y sofisticado porque, pues, como dices, agarran los datos de John Hopkins, de lo más que podría parecer de noticias. Verídico, ¿no? Es falso, así que, pues, sí. Marisol, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad. Y, pues, bueno, esta es tu casa. Cuando quieras compartir todo, a la gente le encantó la entrevista. Así que, cuando quieras seguir aquí, aquí tienes tu sección. Está buenísimo platicar contigo. Muchas gracias. Muy a gusto aquí. Te agradezco mucho que nos hayas aceptado la invitación a participar. Y no sé si quieres compartir algún dato de contacto por si hay alguna empresa, algún ingeniero que quiera acercarse con ustedes, pues, para que tengan, pues, ese canal abierto con ustedes y preguntar algunas dudas de ciberseguridad. Claro, sí, les puedo compartir por ahí mi LinkedIn, en donde, pues, es un enlace directo a mí. Si no, están las redes sociales de Palo Alto Networks. Fácil, ponen en su buscador de preferencia Palo Alto Networks. Boom. Si no, la website es www.paloaltoneworks.com, sin espacio. Y si prefieren contenido en idioma español, pues, tenemos la página local, paloaltoneworks.com.mx o paloaltoneworks.lat. Para aquellos que nos vean desde Latinoamérica, pues, un contenido un poquito más adecuado, que no es tan mexicanizado, ¿no? Por decirlo de una forma. Y está su LinkedIn. Y para quienes nos están escuchando en audio, esto es www.linkedin.com, diagonal, y N, diagonal, Marisol, G, de Gato o de Oscar. Así es. Perfectísimo. Pues, muchísimas gracias por tu tiempo. Y, de verdad, vuelve pronto. Así como dice Apu, vuelve pronto. Disfrutamos mucho la entrevista. Muchas gracias, Marisol. Gracias, León. Gracias, Salina. Un placer. Cuando guste, nos tomamos otro cafecito virtual. Y, pues, a la hora, gracias por la invitación. Gracias a la audiencia nuevamente. Ojalá esto haya sido, pues, de interés para los que nos están escuchando. Claro que sí. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba Creadores Digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com, diagonal, Creadores Digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!